Como ya le habíamos informado, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante su visita a Uruguay, donó 10 millones de dólares a la Universidad de la República de Uruguay. El dinero, de acuerdo a lo expresado por un representante de la Casa de Estudios, se destinará a la transformación de un hospital administrado por la Facultad de Medicina de este centro universitario. En reacción, el diputado opositor venezolano, William Ojeda, a través de una carta dirigida al presidente uruguayo, José Mujica, le pide que no acepte los 10 millones de dólares que el presidente Chávez donó por entender que es una ayuda inmoral. Cabe mencionar que en contraste, hace 15 días, 19 enfermeros llevan a cabo una huelga de hambre para reclamar mejoras laborales. Mientras tanto, la posición oficial del gobierno uruguayo es no dar una respuesta, según declaraciones hechas a CNN por el vicecanciller Roberto Conde. Nosotros queremos señalar que independientemente del apresuramiento que tiene ahora el gobierno, tratando de desmentir esta versión, lo que ha ocurrido con el anuncio de 10 millones de dólares para el Uruguay, igualmente 250 mil dólares para Chile, otro tanto para Argentina, responde a una política oficial delirante que nosotros repudiamos. En vez de aceptar este dinero oprobioso porque esconde el dolor de todo un pueblo que se ahoga en necesidades, acompañe usted, Pepe Mujica, a la Venezuela demócrata, a la clase trabajadora venezolana, a la lucha de sus reivindicaciones, y a salirse por el camino del cambio político por la vía democrática, a salirse de esa burocracia opresora que usted tanto ha señalado. Bueno, para hablar más acerca de esto está con nosotros precisamente el diputado opositor del partido Un Nuevo Tiempo, el venezolano William Ojeda. ¿Cómo está William? Gracias por estar con nosotros. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Diputado, ¿alguna respuesta ya por parte del gobierno del presidente Mujica? Hoy nosotros ejercimos la presión, hicimos la diligencia que anunciamos ayer de acudir ante la representación diplomática de la República Oriental de Uruguay, aquí en Caracas, para hacerle llegar esta carta al presidente José Pepe Mujica, que no es cualquier presidente, por cierto, es un legendario hombre de izquierda, es un prominente luchador por las reivindicaciones de los trabajadores en el continente, de tal manera que a él y a lo que él representa nosotros le dirigimos este homicidio. Y le vuelvo a hacer la pregunta que le hice al principio, ¿ya hay alguna respuesta o aún no? Aún no. Nos dijeron en la embajada que ahí, que están en consideraciones. Ahora, diputado, ¿y qué otro mecanismo tienen ustedes para, bueno, lograr ese objetivo, la devolución de ese dinero? Bueno, finalmente, bueno, es un país que produce petróleo, que tiene importantísimos ingresos petroleros y que se puede dar el lujo de ofrecer estos, digamos, estos regalos a sus países amigos. No, señor. Nosotros tenemos muchas necesidades. Venezuela está ahorita muy, pero muy complicada. La clase trabajadora está pasando todo tipo de dificultades. Tenemos más de 300 contratos colectivos vencidos en toda la administración pública. Ya lo decía en la nota periodística, los enfermeros, el gremio de enfermería se encuentra en huelga de hambre hoy cumpliendo 15 días. Incluso mañana anuncian coserse la boca porque ganan poco menos de 100 dólares cada quincena. De tal manera que aquí hay muchas necesidades como para aceptar la irresponsabilidad que se estén regalando nuestros recursos. El gobierno ha querido desmentir. Ha salido a última hora diciendo que no, que no es un regalo, sino que es un préstamo, sino que es un convenio. Tratan de maniobrar desde el punto de vista comunicacional para tapar lo que ha sido algo escandaloso y que todo el pueblo de Venezuela está rechazando. ¿Y qué respuesta le ha dado el gobierno venezolano a los reclamos del sector hospitalario, de las enfermeras, en fin, de estos reclamos salariales, estos contratos colectivos? Hasta ahora tíbidamente se ha dicho que en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, de la que nosotros formamos parte, el sector oficial allí supuestamente va a tramitar parte de estos requerimientos. Pero del alto gobierno, del Ejecutivo Nacional, hasta este momento lo que ha habido es indiferencia. Ese siempre es el primer escenario con el que ellos responden a los reclamos populares que, por cierto, en Venezuela son comunes. Entre enero y febrero hubo más de 836 protestas. 30 de ellas fueron huelgas de hambre. Diputado William, quiero preguntarle, ¿cómo justifica usted que habiendo tantas necesidades, de acuerdo a lo que usted nos dice, se estén dando este tipo de donaciones? Ya lo mencionaba usted en Chile, 250 mil, en Uruguay 10 millones de dólares. ¿Por qué un gobierno haría algo así? Decíamos en nuestra declaración inicial que es una política demencial, absolutamente irresponsable, porque teniendo la casa llena de agua, la casa repleta de necesidades, la familia clamando por pan, salir a la calle a malbaratar los recursos, es verdaderamente una traición al sentimiento del pueblo de Venezuela. Uno no culpa al gobierno que le llevan los reales, que recibe los reales, naturalmente a cualquiera le gusta que le ayuden, más aún un hospital universitario como el caso de Uruguay. Pero a costa de qué? En ese dinero va oculto el clamor de todo un pueblo que está ahogado en necesidades. Y es importante que nosotros lo digamos, lo digamos al mundo. Y es importante también esta presión de opinión pública para que se sepa el enorme malestar que existe en el pueblo de Venezuela. Si devolvieran los 10 millones de dólares, ¿cuál sería su primera aplicación, diputado? Si estuviera en su poder asignar esos 10 millones de dólares, ¿hacia dónde los llevaría? De inmediato atender el rebrote epidemiológico con la gripe H1N1 que está azotando a Venezuela. En segundo lugar, por supuesto, atender al gremio de la enfermería que hoy se encuentra en huelga de hambre para que le den los ajustes salariales que bien merece. En tercer lugar, atender todo el sistema hospitalario porque, por ejemplo, el hospital del municipio donde soy yo, el municipio Sucre, el estado Miranda, mi petare parroquial, allí el hospital Domingo Luciani no tiene camillas suficientes para atender los tiroteados con tanta violencia que hay en Venezuela y especialmente en Caracas. Ahora, atender la emergencia hospitalaria, qué paradoja. Dándose 10 millones de dólares para un hospital en otro país y el sistema hospitalario en Venezuela realmente decadente, realmente complicado, realmente desvalijado. Ahora, diputado, ¿no sería mejor que redistribuyeran de otra manera los recursos que tienen destinados para atender estas emergencias, estas necesidades internas? Y bueno, ¿un poco alegrarse de la solidaridad de un país grande o mediano con uno más chiquito? Bueno, es que nosotros creemos en la solidaridad y la solidaridad con todos los pueblos del mundo, más aún los pueblos de nuestra América, de Latinoamérica. Pero ocurre que dar estos regalos de una dimensión tan grande, siendo que en Venezuela se tienen tantas necesidades, que hay tantos requerimientos, es inmoral. Por eso nosotros hablamos al líder progresista José Pepe Mujica para decirle, ese dinero que están enviando de Venezuela para allá, ese dinero va manchado de dolor, del sufrimiento de todo un pueblo. Y es necesario que nosotros lo digamos, es necesario que se sepa. Diputado, para ubicarnos, usted utilizaba una palabra, la palabra demencial, una política demencial. Prácticamente estaría calificando este tipo de actos como fuera de toda razón. Usted está diciendo esto, es decir, y viene de parte del presidente Hugo Chávez. Así que, ¿estaría hablando de que el presidente Chávez está demente al hacer este tipo de donaciones? Sí, he dicho política demencial con toda responsabilidad. Porque no es un hecho anecdótico, este el que acaba de ocurrir con Uruguay, que tanto dolor causa al pueblo venezolano. Es que es una política de Estado. En una década se habla de un monto alrededor de entre 50 mil y 60 mil millones de dólares regalados. Esto no puede ser, siendo que aquí en Venezuela, como ya lo hemos dicho, hay tantas dificultades, tantas necesidades. ¿En qué cabeza cabe? Ahora, como se ha generado un escándalo en Venezuela, como hay una crítica en cada plaza, en cada pueblo, en cada ciudad, frente a este último gesto y a lo que ha sido una política constante, el gobierno, en las últimas horas, mientras usted y yo estamos hablando, están tratando de sacar una versión, de confundir, y uno dice, como dice el pueblo de Venezuela, no aclares que oscurece. Ahora dicen que no es regalo, sino que es un supuesto préstamo a última hora. Si las necesidades internas, diputado, estuvieran cubiertas, ¿usted tendría algún problema en que hubiese una partida para solidarizarse con las necesidades de otros países? Porque mi pregunta va a encaminar el reclamo. ¿No debería estar mucho más destinado al gobierno para que se dé cuenta de las necesidades internas y las solucione en lugar de al que recibió el donativo o el préstamo que lo devuelva? Las dos cosas. En primer lugar, usted decía, si estuviesen cubiertas las necesidades del pueblo de Venezuela, ¿se podría atender los problemas y necesidades de otros países? Claro que sí, nosotros creemos en la plena solidaridad, en este mundo contemporáneo interconectado, en la solidaridad, en el carácter humano, claro que sí, como cristianos además valoramos eso. Lo inmoral es estar regalando afuera cuando dentro se tienen tantas necesidades. Y en segundo lugar, yo en la carta agregué una frase de las muchas frases legendarias que tiene José Pepe Mujica, en cuyos discursos dice cosas tan estremecedoras. Aquello que una burocracia obsesiva es la receta perfecta, el estatismo obsesivo es la receta perfecta para una burocracia opresora. Nosotros estamos reclamando aquí en lo interno, pero hay una burocracia opresora, como bien dice Pepe Mujica, están apoderados del TSJ, del sistema judicial, quiero decir, del sistema, del resto de las instituciones. Por tanto, es sumamente complicado aquí y nosotros seguimos dando la pelea y la batalla. Diputado, muchas gracias por este tipo de palabras, le daremos seguimiento a esto, a ver qué respuesta hay, si es que ya va a haber alguna por parte del gobierno uruguayo. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes por la oportunidad.